Una plática normal en el cuarto tierra, Bridget preguntó a Gomita que si le gustaría tener hijos, a lo que Gomita le respondió que sí, si quiere tener hijos, y otro le dijo vas a tener Gomitas, Gomitas, entonces dinos que te parece, ya sabías que Gomita quería ser mamá, dinos en los comentarios, te leemos, esto es Juniors.